Dígame qué pasó. Emilio, ¿pero qué pasó? Con ese matungo nos piensan ganar. Apueste, entrada. Apueste. Estoy metido en un niño. Todavía te pones a loco. Si me sacudo mucho, se me puede escapar un tiro. Yo volvía del cine con unos amigos. Yo vivía en Charca y San Martín. Y veo un cartel que dice próximamente Gran Teatro. Y era un shota, un efecto que había ahí en las galerías pacíficas. Entré, no sé con quién hablé. Cuando salí le dije a mis amigos, mañana empiezo acá en el teatro. Soy uno de los fundadores del Teatro de los Independientes, que ahora es El Pairo. Es que nos van a poner el agua. Depende. Depende de qué. ¿De qué lado está usted? ¿Cómo de qué lado? ¿Usted vive ahí o vive ahí? No, yo vivo ahí. Yo también. Bueno, yo ahí. Yo también. A ustedes dos les toca, a ustedes dos no. ¿Cómo que no les toca? Yo, por ser el hermano del medio, era un poco el que recibía las cachetadas, dicen, ¿no? El hermano del medio es el menos atendido, digamos. Y encima muere mi viejo. Entonces yo supongo que, no sé quién, me puso el teatro por delante para contenerme, seguramente. ¿Qué querés que te conteste, papá? Tengo un sueño de mil diablos. Necesito saber si te has propuesto enloquecer a tu madre. Si alguien puede enloquecer a mamá, ese alguien no soy yo. ¿Pasa algo? No. Rutina. Vos por ahora no te preocupés. ¿Hay algo para hacer? ¿Y a cuántos puede interesarle? No, no, no. A mí solo. Esto queda entre usted y yo. Pero sería injusto. Ya que le hacemos un favor, se lo hacemos a todos. Ah, por mí. No, pero como usted me dijo que no... Lo que yo le decía, que no había que andar hablando al cueste. Uno hace años que está en esto. Y si se puede, se puede. Además, a usted solo le va a salir muy caro. Si entran todos, la cosa sea barata. Sus referencias son muy buenas. Pero todavía falta mi informe. No se pongan nerviosos. Todo el mundo se pone nerviosos porque sabe que mi opinión es determinante. Como los romanos. Pulgar arriba, pulgar abajo. También los camioneros, por ejemplo, papá se me dice, ¿qué haces, Tano? Sí, pero ojo con los camioneros. Ojo con los camioneros. Ojo con los camioneros, que arriba del camión son muy dulces. El año tiene 365 días y elige este. Esto ha visto que es hijo de puta nación para joderme la vida a mí. Y bueno, parece que lo del agua se puede arreglar, che. Sí, sí, sí. ¿Se puede hacer algo? Yo estoy en esto. ¿Y cómo se puede arreglar? El agua llega hasta acá. ¿No? El amigo la hace llegar hasta acá y hasta acá. Acá está tu casa y acá está la mía. Ah, Macarol. Claro que hay unos gastos. ¿Entendés? Entendió. Gastos. ¿Y los materiales y la mano de obra? ¿Cuánto más o menos? Bueno, habría que hacer las cuentas. Si le hacemos el favor a todos, los costos son menos. ¿Me entiendes? ¿Está claro? Pero digamos que en vos el sistema no logra quebrarte el ánimo. No. ¿No te vas a poner mal si te llega la boleta a luz y no la podés pagar? No. 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 Me la corten. ¿Que te la corten? Claro. Si te lo vela. Bueno. Es una filosofía muy especial. Y bueno, pero ¿por qué no? Si antes era así. Bueno, no. Si antes se pudo. Si antes se pudo. Miguel Ángel no tenía televisión. O sea que vos sos terriblemente antisistema. Totalmente. Esto es ingeniero alguna vez por todas. Yo voy a terminar con vos. ¿Pero qué hace con mis calzoncillos puestos? No, por el acuerdo de la boda ahí. Estaba probando. ¿Pero cómo se lo probaban a la fe de la tanda? Claro, si no me gustaban. No podemos cambiarlos. No. Ustedes me quieren volver locos, pero no lo van a conseguir. Aquí en esta casa a mí no me alcanza y se van a terminar los gastos. ¡Pioneros! ¡Se van a terminar! Qué bueno. Gracias por todo lo que pasa. Qué tipo jodido. Antisistema te dijeron. Sí, sí, sí. ¿Qué? No, no sé de qué estábamos hablando con la laberina. Que no, que si el teléfono te lo cortan, te lo cortan. Si lo entiendes para agarpar, no agarpás. Y sí, ya está. Y tiene que ser así. Y que si te cortan la luz y no la puedes agarpar, que la cortes. Y lo hicimos. Pero no es justo que vos tenés sesenta y pico de películas. Pero bueno, te digo que hay mucha gente que ha vuelto a la laberina. Cuenta años de trayectoria, te tienen que cortar la luz, te la cortan. Y sí, ¿qué tiene que ver por la trayectoria? Si no la agarpás, bueno. Me parece bárbaro eso. ¿Te puede pasar eso? Sí, qué sé yo. En este país puede pasar cualquier cosa. ¿Qué? Si acá estás cuatro o cinco meses sin trabajar, te pueden cortar la luz. ¿Vos también? Y sí. ¿Vos también? A mí, a cualquiera. Pero vos con cincuenta y siete, sesenta y siete películas y todo lo que hiciste. Sí, bueno, pero era otra época, otro momento. Además, no vivimos en Hollywood. Que los actores ganan millones de dólares por película, ¿viste? Nosotros somos trabajadores en este país. La profesión del actor en la Argentina es una profesión desclasada. Ni siquiera jubilación tenemos nosotros. ¿Ah, no tiene jubilación? No, los actores no tienen jubilación. No se jubilan por su profesión. Si te jubilás, te jubilás con la mínima. Bueno, claro. Como cualquiera. No, es así. Si te agarra cuatro o cinco meses, ¿cuántos actores están sin trabajar? Si no te mandan a la casa del teatro, a la casa de... Y sí, si hay lugar. Si hay lugar. Qué duro, ¿eh? Y sí, viejo, claro que es duro. Hay mucha gente sin trabajo, Mauro. Mucha gente sin trabajo. Y no solo de los actores, pero de los actores muchísimos. ¿Tenés problemas económicos? No. Mirá, ¿qué significa tener problemas económicos? Que si tenés, que si mañana laburás... Que todo el mundo tiene problemas económicos. Todo el mundo no. Todo el mundo tiene problemas económicos. Todo el mundo no. Hay gente rica. Sí, bueno, bueno, está bien. Yo no soy un tipo rico. Por eso digo, si no laburás, tenés problemas. Y si no laburás, yo tengo que trabajar como tiene que trabajar todo el mundo, viejo. Porque si no laburás, se me complica. Claro que se te complica. Te quedás sin laburo a mitad de año y ¿qué haces? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos pasó a nosotros en el teatro este año con Lola Mbribe? Que había todo un plan de gira. Plan de estar dos, tres meses en Termas de Río Hondo. Y la última semana se cortó todo eso. Y te quedaste en banda en este país. Uno no se puede quedar en banda. Tienes que seguir trabajando. No te podés descuidar. Yo me rompí el tendón de Aquiles primero. Después me rompí este tendón de Aquiles trabajando. Entrando al escenario. Y son entre las dos. O es un año sin laburo. Sin trabajar. No podés caminar. No se puede. ¿Y qué haces? En el país, viejo. Si no laburás, te comiste... Todo lo que guardaste. Y lógico. ¿Está pasando eso? ¿No? ¿Qué sé yo? No es que esté en la indigencia. No, no, no. Pero te puede pasar. Pero te puede pasar. Tenés que laburar. Claro, te puede pasar. A todo el mundo. No, yo pensé que los actores tenían una carrera un poco más solidaria en el sentido del éxito que vos tuviste. Sí, sí, bueno. Pero uno fue viviendo, va viviendo. Gastando la guita. Te digo, si te quedas dos años sin laburar, ¿qué haces? ¿A vos te pasa? Y claro, si yo tuve prácticamente un año sin trabajar. Y estás sin trabajar y tenés problemas, por supuesto. Se te complica todo. ¿Te angustia eso? No, no, no. No me angustia. Pero es una realidad que le pasa... No a mí. No, no. Estoy hablando de mí. Estoy hablando del país, de la situación del país que estamos viviendo. Cosa que te entristecen. Tanta gente en la indigencia, tanta gente durmiendo en la calle. Es una tristeza que de pronto vaya al colegio cerrado porque está lleno de ratas. Y después te explican que no. Lo que pasa es que por las obras públicas, como la rata anida en la tierra, cuando se abre la zanja. Bueno, derratizá antes, viejo. Antes de empezar la zanja, derratizá. ¿Cuándo empezó este desastre? Y qué sé yo cuando empezó. Yo creo que empezó hace muchísimo tiempo. No sé, no soy un estudiador, no soy un historiador, pero yo cuando llegué al país en el año 47, esto no existía. No, ahí nací yo, así que somos iguales. Igual. Llegaste y yo nacía. Igual. Tenemos 72 años casi. Gente en la calle, durmiendo en la calle, yo no he visto. De vez en cuando hubo alguno, pero me parece que este desastre no. Sí, bueno, pero además tenía, casi era una mística, porque era el linyera, esta es toda una historia. Andá a dormir a los caños, era porque los caños, en Palermo estaba lleno de caños y dormían. Andá a torrar y el que fabricaba los caños se llamaba Torrat y de 7 es una torrante porque dormía en los caños que hacía Torrat. Tenía que ver con un crecimiento del país, tenía que ver con una cosa romántica casi. El linyera con las dos moscas volando sobre su camisa y el atadito. Y bueno, pensaba que ese tipo te iba a hacer algo. Era un linyera, había gente que era por elección, hacía eso también. Ha sufrido mucho vos en la Argentina. Ha disfrutado y ha sufrido, ¿no? Y como todo el mundo, Mauro, qué sé yo, viste, me dice la historia de cada uno. Yo llegué en el año 47, acá después de la guerra. Sí. Y al año de estar acá muere mi viejo. Y bueno, tuve que salir a trabajar desde chico, como yo, como mi hermano y eso. Como todo el mundo. Pero es la historia de cualquier inmigrante, en cualquier lado, ¿no? Por supuesto. ¿Conocer algún actor así argentino que sea amigo tuyo y conozca? Que diga, no, este no. Este ha agarrado más guita, fue más piola como empresario, está más tranquilo. Por ejemplo, el flaco Lupi se murió con problemas también. Hasta donde yo sé, económico. Sí, lo que pasa es que, viste, ser productor, tenés que tener pasta para eso, también, para ser productor. Yo, por ejemplo, en un momento, yo producía mis giras por el interior y alguna vez se te iba bien, alguna vez se te iba mal. Pero, bueno, son circunstancias. Es una circunstancia, pero la historia que puede ser, decir, mi historia, es la historia de los actores en el país. O sea, no llegaste ni para ser productor ni empresario, eso no te gusta. No es lo mío. No es lo mío. Tú eres actuar y cobrar. No es lo mío. Lo mío es laburar, cobrar y irme a mi casa. Esa es mi filosofía. Cocinar. Mi filosofía. Cocinar, estar con los amigos. ¿Está bien? ¿Has hecho una buena familia? Es una buena familia, sí, gracias a Dios. ¿Y eso te gusta? Sí, me gusta. ¿Has hecho buenos amigos? Pocos y buenos. Pocos y buenos. Pocos y buenos. ¿Se puede saber cuáles son? No. No, son del ambiente. Hay muy poquitos de la profesión, pero tengo buenos amigos y pocos y buenos. ¿Y cuál es tu opinión sobre el actor argentino? El cine, la televisión. ¿Es bueno el tipo? Pero no es Hollywood, no es ganaguita. Y no, viejo, no, no. No hay manera. No hay manera. No sabés que no es Hollywood. No es Hollywood. No sabés que los actores... Somos obreros, como cualquier trabajador, que de pronto te va un poco mejor que otras veces. Pero ganas un sueldo, nada más. Y en este momento, si un actor no hace teatro... Sí. Estamos los dos engripados, perdón. Sí, sí, yo estoy por engripado. No, yo también. Estoy engripado. Así que te está costando, digamos, a los 82 años, creo que tenés. Todavía no, pero los voy a meter en este año. Bueno, 81. Hay que sostener el laburo. Y lógico, viejo, tengo que seguir trabajando. Además, porque un actor no deja nunca de trabajar, a menos que se muera. ¿Nunca? Nunca. Para tener 90, ni mucho menos. No, que tenga 90. Ojalá. Yo a los 90 esté trabajando. Porque es lo que te mantiene vivo. ¿Qué te falta hacer? Es una profesión muy particular. No, entiendo, entiendo. Muy particular. ¿Qué te faltaría hacer? Mirá, en ese aspecto yo fui un actor bastante atípico, porque nunca soñé con un personaje en particular. Pero si me dijera, qué sé yo, la muerte de un viajante, me gustaría hacerla, sí, me gustaría hacerla, pero si no la hago, no me voy a morir frustrado. A eso me refiero. Eso te gustaría. Y para ganar guita, ¿en qué se puede trabajar? Si no es en la profesión, ¿en qué se puede hacer? No hay manera. Porque a vos tampoco te gusta otra cosa. ¿Vos querés actuar? Sí, tengo una fantasía que es tener un restaurancito que es. Seguramente lo haré. Claro. Seguramente lo haré. ¿Y ganar guita con eso? ¿Eh? ¿Y vas a ganar guita con eso? Porque está muy dura la vida. Y mirá, este chiquito, cinco o seis mesas, ¿con qué te sirva para mantener a la familia, cocinar como si fueran amigos? Eso es. Es una fantasía, pero la voy a cumplir porque me gusta tener la zanahoria delante del burro. ¿Y qué crees que va a pasar con el país? ¿Quién va a ganar y todo eso? ¿Lo analizás? Sí, lo analizo como lo puede analizar todo el mundo. Hay cosas que de pronto te dan. Decir, no, bueno, que hagan lo que quieran. Te da bronca, ¿no? Pero sí, te da bronca. A mí personalmente me pasa que por ahí veo por televisión cosas que dicen, cosas que pasan y lo único que me sale es decir, déjense de joder. Déjense de joder, déjense de joder. ¿A qué le decís eso? Al que habla por televisión, al que veo por televisión, a un político, cualquiera de esos que prometen cosas y después no las cumplen. Sí. Y que además te quieren hacer cargo a la gente porque usted me votó y es responsable. Yo no soy responsable, yo te creía vos. Claro. Yo te creí, vos me prometiste cosas que no cumpliste y yo soy responsable. ¿Qué es junto? Yo no tengo que hacer nada junto. Yo soy un ciudadano que labura, que cumple con lo que tengo que cumplir y vos tenés que cumplir con el bienestar de la gente. ¿Pero es un tipo de qué ideología? ¿Centro, derecha, izquierda? Mira, uno en la vida uno no puede decir a político porque uno hace política yendo al supermercado, inconscientemente, de pronto. Pero yo adhiero a los que le den bienestar a la gente. A los que le den bienestar a la gente. A ese adhiero. ¿A cualquiera de cuál se le den? Al que venga, que yo le crea que le va a dar el bienestar a la gente y que va a cumplir con lo que me promete. Sea de donde venga. Vienen los japoneses. Yo lo que pasa es que... Si vos venís de la guerra, nosotros somos prófugos del mar escaltito con mi familia. Ah, mirá. ¿No? Entonces, a mí eso va a hablarme de la bandera, de la... Es una palabra que nunca me sale. Yo no, quieren venir los japoneses. Los japoneses van a dar bienestar a la gente que vengan los japoneses. Quieren venir los chinos que vengan los chinos. ¿A hacer qué? Nada, a lo que venga. Por ejemplo, ¿cuánto tardamos en hacer la ruta 2? No, años. Porque, bueno, hace 50 años los japoneses querían hacer la ruta 2 y cobrar peaje. Digo, no, porque entregás la soberanía. Pero, ¿cómo entregás la soberanía? Por la verdad es la ruta 2. Mirá cómo está todavía la ruta 2, viejo. Entonces, que venga alguien que facilite las cosas. Que haga las cosas. Sea quien sea. Acá nosotros, cuando se terminó el tranvía, enterramos las vías. Están debajo del coche. Lo que hicieron comprar los japoneses es todo ese acero, viejo. No se lo vendimos porque la soberanía. ¿Qué significa la soberanía? Es un cacho de fierro que está enterrado debajo de las calles de Buenos Aires, viejo. Y venían, se llevaban los fierros y afaltaban las calles. ¿Bacli? Igual. Mirá, yo no soy analista político. Te hablo como un ciudadano común. Esa es la opinión que te pierdas. Soy un ciudadano común. Pero no hablo particularmente de Macri. Creo que contesté la pregunta con lo que dije que veo por televisión. Sea el que sea que me promete cosas y no las cumpla. Ok. ¿Cristina igual? ¿Cómo? Cristina igual, la misma pregunta o no. Y el que venga, viejo, si me promete y no cumple, listo, ya está. Fue. Y fue. Como debe ser. Y acá te fallaron todos por lo que veo, ¿no? Sí, mirá. Qué sé yo. Vine en el año 47 y la verdad que... Yo también. Y bueno, vos naciste, pero yo tenía 10 pilulos. No importa, pero estamos acá, vos tenías 10. Sí, yo me comí cuatro revoluciones en la Plaza de Mayo. Yo venía de la guerra y a mí no me preocupaba. Mi vieja tampoco estaba preocupada. Me esperaba en el tercer piso donde vivíamos. Venía caminando, no es que estaba preocupada por el bombardeo. Pero que yo lo viví. Los milicos no. ¿Eh? Vos los milicos no. No, 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 milicos no. No, viejo. Yo me fui de Italia con un tipo arriba de un balcón, como te contaba el otro día. Y vengo a la Argentina y me encuentro con un tipo en un balcón. Entonces, basta de milicos, ¿viste? Porque además de acá se habla de ciertos milicos como si hubiesen sido dentistas. Y le siguen diciendo mi coronel, ¿viste? Entonces, es una contradicción que yo nunca le entendí a la Argentina, ¿viste? Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. Es una contradicción, sí. Qué sé yo. Obedecemos cosas. Obediense a la vida, vayan y secuesten, vayan y maten. Eso pasó toda la vida. Terrible. ¿Pasaste alguna fea, fea, fea? Con los milicos o algo así. Sí, no terminó de pasarme, pero sí, sí. Apriete, sí. ¿Apriete? Apriete, apriete. Pero si vos no eres un hombre de izquierda. No, yo nunca fui. Lo que pasa es que de pronto, como estoy hablando con vos, de pronto, qué sé yo. Uno, sin querer, dice tal cosa y vienen y te aprietan. Eso siempre. Y bueno, qué sé yo. Una cosa son los idiotas de las redes sociales y otra cosa es milicos. No te importa. Mirá, había un productor, La Maquia, un productor teatral, que era un genio, fumaba unos sábanos así. Era productor, empresario del teatro Lollam en Brive, que era el cómico en esa época. Y no venía nadie al teatro. La gente no venía. Y me decís, don La Magia, ¿cómo va la cosa? ¿Qué pasa que tenemos tres filas? Deja que llueva. ¿Deja? Deja que llueva. Era su filosofía. Ante los impedimentos de cualquier cosa, decía, deja que llueva. Ya parará. Esa era la imagen. Qué bien el timón, tranquilo. Era su filosofía. ¿Gerardo no? Deja que llueva. ¿Sofovich? Y Gerardo, en un punto también, decía un poquito, deja que llueva. ¿Deja que llueva? Sí. Pero después no te puteaba, la noche, la comida, ¿no? No. Hiciste esto, tal. No, no. No, con Gerardo lo pasábamos muy bien. Siempre bien. Trabajábamos mucho, éramos muy amigos y con Huguito también. Con Huguito con el hermano. Y yo cuando me enojaba con Gerardo, le decían, digo, no, 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 para un momentito. Hablante aquí porque yo no soy amigo tuyo, yo soy amigo de tu hermano. ¡Epa! Sí, pero todo es broma. O sea, difícil también, ¿eh? ¿Con quién lo pasaste mal en serio? O sea, del ambiente, digo, nuestro. ¿Que no te gustó trabajar más? No, 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 no. En general, no. Creo que tengo buena... Creo que soy un buen compañero de trabajo. Soy un tipo muy respetuoso. No me meto. No complico las cosas. Como te decía antes, te garpame y me voy a mi casa. Así es. Y listo, y me voy a mi casa hasta con... Garpame tiempo. Con mi gallina. A fin de mes paso, garpame y también. Y claro, y nada más. Y eso no está pasando ahora. ¿Qué no está pasando? Se demora mucho todo. Se demora, se demora. Sí, eso de garpame se demora mucho, sí. Ese garpame, a fin de mes paso, te dice, pará, dame, dame, dame. Sí, bueno, pero lo que pasa es que es cierto, todo el mundo, yo hace dos años hice una temporada afuera y bueno, arreglé un seguro y bueno, al productor no le gustó, qué sé yo cuánto, o no le parecía que no iba bien la temporada, decidió levantar la temporada. Dice, comí el seguro mío, no me lo vas a garpar y bueno, y no lo garpé, viste, y qué hago, si él también está viviendo la misma situación. Ah, bueno, pero hay que garparlo. Y bueno, pero ¿qué vas a hacer? Es el peor momento. Ya la incomodidad de ir y tener que hacer un juicio no lo hago. El peor momento mucho tiempo este, ¿no? ¿Cómo? El peor momento mucho tiempo de la economía, del teatro, del cine, digamos, la falta de laburo, no se garpa. Sí, yo creo que la cosa va a cambiar porque la gente, cuando la situación económica del país no está bien, lo primero que la gente deja de hacer es ir al teatro. Claro, eso seguro. Al teatro, básicamente, ¿no? Al teatro especial. Al teatro y al cine. Al teatro y al cine, además porque, por eso a veces las giras van mucho mejor que la temporada de acá porque vos le acercás el teatro a la casa, porque además de la situación económica, es la inseguridad, tener que volver tarde, el precio de la nafta, el peaje, entonces la gente piensa todo eso, cosa que antes era. ¿Alguna vez pensaste en tomarte la de acá y decir, bueno, me equivoqué de país, vine, con toda honestidad? No, no, porque a mí me trajeron, en última instancia no me trajeron. Pero ahora, en los últimos tiempos tampoco. No, no, no. Bueno, me gusta, me gusta el país y yo hice mi vida acá y tengo mi trabajo y tengo mi familia, pero me gustaría que estemos un poquito mejor, que la gente no... No sea una conversación en una familia para decir, ¿y qué te parece? ¿Vamos al súper este fin de semana o no? ¿Por qué no vamos mejor hasta polvorines que me dijeron que...? ¿Por qué uno tiene que hacer una estrategia para ir y darle de comer a tu familia, viejo? ¿Vos tenés que hacer eso? Todo el mundo, Mauro, todo el mundo hace eso. Todo el mundo. No puede ser que un paquete de manteca cueste 100 pesos, viejo. ¿Qué le das a tus hijos? Puede ser que un kilo de pan cueste 80 pesos. ¿Qué hacían? Antes ibas a comprar dos pancitos y te regalaban una masa. Te daban la yapa. Entonces, yo no estoy alejado de la realidad, viejo. Nosotros, como decir los actores, la gente fantasea mucho, porque además se miente mucho que los actores ganan. Ganan un carajo, ganan un sueldo. Y si te vas a vivir una temporada, ganas un poquito más. Pero tienen los mismos problemas que tienen todo el mundo, viejo. Interesante. Tengo que estar pensando en venir a 80 por la derecha para no gastar tanto la nafta que me aumenta cada dos minutos. Todo el mundo hace eso, viejo. Y todos lo hacemos. Porque es así. ¿Qué hagan? Agarrar la colectora para no pagar peaje. Que todo es un impedimento, todo es una tortura. La gente no puede más, viejo. Se llama mala calidad de vida eso. Sí, lógico. Muy mala calidad de vida. Lógico. Pero no es que... Yo sé que hay una fantasía con que los actores, viste... No. No, no, no. No es así. No es así. Son trabajadores desclasados, además. ¿Qué significa? Y desclasados, porque no tienen ninguna protección los actores en este país, viejo. Y si vos trabajas en un teatro oficial, tenés un sueldo, sos un empleado municipal. Viste, por eso digo, esa fantasía que tiene la gente de que los actores... Y mira las películas que hizo este tipo. No, la que debe tener. ¿Qué debe tener? No, no es así. No es así. La gente fantasea mucho con los actores. Lo que pasa es que también hay ciertos actores que incentivan esa imagen. Sí. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Viste, no, no es la realidad. Todo es acanje, viejo. Es acanje. De vez, este... Un tipo va a hacer un reportaje y al final del reportaje dice... Me dejas agradecer que este traje me lo prestó... Ah, sí, viejo. Tristeza, ¿no? Pero es que es así. Pero la gente... Además yo creo que hay que desmitificar eso, viste. Porque si no, vivimos en una mentira. No es así. Los actores son asalariados como cualquier tipo. Malos. Cuando no hay laburo. Encima, no has asalariado de nada. No, sí, sí. Tenés razón. Es así. ¿Alguien quiere hacer las últimas preguntas? ¿O tienen ganas de...? Las últimas preguntas me suena... No, no, no. Tenemos 15 minutos. No, no. Si vos permitís, eh. No, por favor. Estaba buceando algunas declaraciones últimas, Rodolfo. Y hay un fenómeno que se ha dado en todo el mundo. Se conoció en los Estados Unidos como el MeToo. Y acá generó muchísima repercusión a partir de la denuncia de mujeres que en algún momento dijeron haber sido abusadas laboral o sexualmente por sus compañeros de trabajo, varones, en el mundo del espectáculo. Por lo que tengo entendido, usted nunca se había involucrado y no se trata de esto. No, no. ¿Pero qué haría en el caso en el que apareciera una persona que dijera algo sobre usted? No sé qué haría, pero bueno, habría que ver si es cierto lo que dice esa persona. Pero si alguien sale a decir eso, porque algo ha pasado. Digo yo, no sé. ¿Te tiende a confiar? No he pasado por esas circunstancias. ¿A confiar en el testimonio de la mujer? Sí, yo no sé si a confiar, pero por lo menos, si es verdad. Hoy leí en el diario lo de este hombre en Estados Unidos, Kevin Spacey, y parece que el que lo denunció era mentira. Y también está la sospecha que pagó, ¿no? Qué señor, no sé. Está la sospecha de que pagó para que se desdijera. Sí, bueno, pero mira, yo estuve empleado en una compañía de seguros. Claro. ¿Sabes cuántos tendrían que haberse denunciado en esa sección que estaba yo? Que todo lo que pasa, que bueno, ¿a quién le importa lo que pasa en la fábrica tal? Si pasa en nuestro trabajo, tiene una inmediatez única. Parece su nombre de izquierda, parece su nombre de izquierda hoy. No, 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 para nada, no, no. Si es de izquierda... Si pasa en la fábrica tal, no importa nadie, dijiste. No, 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 claro, no, me decía que no trasciende, que no trasciende porque, porque, qué sé yo, no, no, no. Y claro. Tano, a mí me gustaría preguntarte, ¿pensás que el tema este de la militancia de determinados actores en todos estos años dividió mucho, por ejemplo, ¿sabés de gente que se ha quedado sin amigos por la política, por algunos que apoyaban a tal o a cual? No, a mí personalmente no me parece mal que alguien que tiene ganas de hacerlo lo haga, pero sí tengo una posición frente a eso, creo que los actores no tienen que decirlo públicamente, porque yo laburo para todo, yo no laburo para un sector, pero el que tiene ganas de hacerlo y lo hace me parece perfecto, es respetable, me parece muy bien y además tengo amigos que piensan distinto, yo soy amigo mío, no tiene nada que ver eso. ¿Ya sabés a quién vas a votar? Yo no voto, Mauro. Ah, vos sos tal. Yo no voto. ¿Puedes votar o no podés? Sí, creo que sí. Y por la edad también podés no votar. Creo que sí que se puede votar ahora, sí, podría serlo, pero no, no. ¿Ustedes ganas de votar? No es una cosa que me, no, no tengo la costumbre de decir, igual voto, de alguna manera voto, lo que no voy a sufragar, digamos. ¿A quién votarías? De alguna manera voto, sí. Y no, no te voy a decir por quién voy a votar. No, ¿a quién votarías? Pero vos antes, al que yo le crea, ese es al que voto. ¿Y cómo le cree? ¿Vos a escuchar lo que dice? Y bueno, tengo que escuchar, a ver lo que proponen, qué es lo que van a hacer, a ver si es cierto. Y eso que decías vos antes, de que el que piensa un actor y eso, la política ha separado familias, viejo. Sí, totalmente. La política ha separado familias. Pero digo, de esa lógica que vos planteás. Irreconciliables. Pero esa lógica que vos planteás, de que al teatro va gente que piensa de una manera, piensa de otra, y vos te debés a tu público. Digo, ¿por qué tus colegas no piensan así? Bueno, también porque les interesará muchísimo, les interesará eso, pero es respetable. O porque realmente se vieron muy beneficiados. Pero es respetable y está muy bien. Si a vos te gusta hacerlo, me parece perfecto. Yo tengo amigos que lo han hecho y... ¿El país qué lo ves? ¿Desecho económicamente o políticamente o qué? ¿Qué es lo que más te tortura? Decir, bueno, ¿cómo está el país así? ¿Socialmente? Y yo no sé qué decirte, Mauro, la verdad. Insisto, yo no soy analista político. No, pero si fuera laboral el tema. Soy un laburante como cualquiera que camina por la calle. Y estamos viviendo una situación. Una vez yo dije, es casi una situación de posguerra, pareció un comentario exagerado. Bueno, si lo que quieran, tenés que pensar lo que quieran. Pero no, no, pero sí, viste, si vos ves un tipo que está durmiendo en un saguán, eso yo lo vi en la posguerra. Porque en la guerra caen las bombas y es un hecho concreto. O te partes la casa al medio y te morís, o seguís viviendo. Y cuando seguís viviendo, viene lo otro. El pucho en la calle, la especulación. Tremendo eso, ¿no? Yo recomiendo que la gente lea la piel de Curcio Malaparte y que van a saber lo que es la posguerra, la ocupación de otro país hacia otro, todas esas cosas. ¿Qué estudiaste, Taro? ¿Terminaste secundario? No, no, no. ¿Lo terminaste? No, yo cuando llegué a la Argentina, en Italia estaba en cuarto grado. ¿Qué era un falso cuarto grado? Porque teníamos un maestro con cinco pizarrones. Y cuando empezaban las clases a sumar dos más dos, tocaba la sirena, venía la bomba y rajábamos. Entonces cuando llegué a la Argentina, fui al colegio a dar, en el mes de diciembre, en marzo fui a dar examen. Y me costaba mucho la matemática, muchísimo. Y entonces la prueba era un dictado y tres divisiones por tres. Y me hicieron tanto la prueba del nueve, la prueba del tres, para ver si estaba ahí. Me hice un matete que las divisiones eran un desastre. Sí. Y además mi viejo era un tipo muy severo, que cuando hacía los deberes se me ponían detrás de mí. Con una pequeña bambú. No nos pegaba, pero el bambú lo tenía en la mano. El viejo Rari. Es decir, que yo era tal terror de que me pegaba, que yo cuatro más cuatro ponía diecinueve. E insólitamente, y por supuesto, bueno, fui a dar examen para tercer grado. Y el maestro de Paula, me acuerdo, yo fui al colegio ahí en San Martín y Corrientes, en la estrada, al lado de la Iumen. Ese era mi barrio, yo soy del barrio de Retiro. Y me hice, mire, las divisiones, no, pero la verdad, y me metieron en segundo grado. Es decir, que yo cuando estaba en sexto, yo ya tenía los largos. Lo terminé haciendo en un colegio de Florida. Una amiga de mi mamá era la directora del colegio. Seis meses, no quería ir a estudiar más. Pero mirá, insólitamente, lo que me pasó. Se muere mi viejo. Y yo lo primero que saqué fue diez en matemáticas. Opa, ¿y eso? Y bueno, porque ya no tenía la varita detrás de mí. Así que, no, no, hasta sexto grado nomás. Hasta sexto. Sí, sí, además no me gustaba estudiar, no tenía ganas, no me intermigaba, no quería. He sido, soy un gran lector, a veces ahora no tanto, pero he sido un gran lector. Y mi trabajo para mí fue una escuela maravillosa. Mi profesión de actor, para leer, para estudiar, para saber, para interesarme. Mucho más que si hubiese hecho el secundario, que no lo necesitaba para mí. Para mi profesión, gracias a Dios. Dios me puso el teatro por delante para, de alguna manera, protegerme. Yo soy el hermano del medio, además. Sabes que el del medio es el que recibe las cachetadas siempre. Puede ser. En un punto. Así que no, 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 hasta ahí nomás. Pero podría ser profesor de muchas cosas. ¿Arrepentido vos de no seguir estudiando? ¿Arrepentido? No, para nada. Mejor, si ves el tiempo que gané yo estando en el teatro, en vez de ir al colegio, para pensar en hacerme la rata. No, pero no le digas eso a los chicos. No, 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 estudiar hay que estudiar. Pero mi trabajo tiene que ver con el estudio. El hecho de que no hayas hecho más que sexto grado no significa nada. ¿Estás bien de salud? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Más que el hecho del tendón de Aquiles. No, pero eso sabe. No, pero esto me pone casi orgulloso porque me lo rompí el mismo día, se le rompió Gago. Gago, jugador de boca para que lo sabe. Pero fuera de eso, digamos, ¿te ha ido bien con la salud? Sí, sí, por suerte sí, no he tenido ningún problema. ¿Te ha ido bien con la familia? Gracias a Dios. O sea, ¿satisfecho con la familia? Sí, sí, totalmente contento. Buenas mujeres, buenos chicos. Chicos grandes. Tengo nietos. ¿Cuántos nietos tenés? Dos, cuatro, seis, y ahora está por nacer la última, ahora en el mes que viene, de mi hija Victoria. ¿Y quién banca eso? ¿Eh? ¿Quién banca eso? Ah, no, los maridos, los maridos. ¿Bancan? Y yo, si puedo, cuando mis hijas necesitan, yo las ayudo, por supuesto. Así que algo hay, digamos. No, es que estamos liquidados ni mucho menos. No, bueno, pero vos estás haciendo la imagen. No, ninguna. Y en cualquier momento. Ninguna. Te voy a pedir una frazada. No, no, no. Yo quiero que te vaya bien. No, no. Me conozco tu carrera, un carrerón. Pero, mira, en nuestro trabajo es un día estás bien, otro día no estás bien, otro día tenés laburo, tenés laburo. Esto es así. No es fácil eso, ¿eh? No, claro que no es fácil. El día que te va bien, hay que bancarse eso. Por supuesto que no es fácil. Por el kiosco, algo compran. En el teatro no pasan y entran. Miran, estudian, piensan, tengo ganas, te parece, voy a ver. Y no, y cuánto cuesta, y después tenemos que ir a comer. Bueno, mejor vayamos a comer y dejemos el teatro para otro día. Upa, qué feo. ¿Cuánto vale entrar el teatro? Y hay varios precios de las entradas, pero personalmente pienso que están caras, pero, claro, producir una obra hoy en día es carísimo, es un problema, sí. Bueno, estuve muy agradecido que hayas venido. No, al contrario, más bueno. ¿Qué te falta, gente, también? ¿Qué nos falta pedirle, decirle a la gente, mire, venga a verme? El chivo es siempre, yo no tengo ningún problema. No, 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 la gente a uno lo conoce y tiene ganas de ir a verlo. Yo en este momento no estoy haciendo nada, estoy casualmente el miércoles y me reúno con, puede ser que no lo haga, pero lo más probable que sí, sobre todo con dos amigos. Así que el miércoles tengo una reunión y hago, es una obra que yo ya hice, pero no es musical que va a ser. Estoy muy contento de que hayan pensado en mí, así que lo más probable que en un mes y medio la gente va a pasar por delante del teatro y esperemos que entre. Sí, si el tema está mejor, qué sé yo, y te ayudamos. Si me decís cuál es el teatro, encantado. El teatro va a ser el Picadilly, eso te puedo decir. Bueno, y eso empieza cuándo y cómo se llama la obra. Todavía no. No te voy a decir. Te saluda Luis Novaresio. Ah, Luis Novaresio. A vos, a mí nada, Lidibola. Hermosa nota la de él, dice. Está bien, Luis, así. Muchas gracias. Y acá Jay Mamón, ¿eh? Muchas gracias, Jay, un gran amigo y compañero de teatro. ¿Quién? Jay Mamón. No sé quién es. Le mando un abrazo, Jay. ¿Es un actor? Gran compañero. Eh, Jay Mamón, ¿lo conoces a Jay Mamón? No, yo no conozco mucho, que me perdone, que venga. ¿Jay? ¿Qué, Jay qué es, no? Bueno, invítalo, invítalo. Sí, encantado. Lo tiene cable. Invítalo, es un tipo muy talentoso, una gran persona, gran compañero. Gran compañero en la radio. Está invitado a ser Mamón, se llama, me da vergüenza. Jay Mamón, es un hombre artístico. Es un hombre artístico, pero es un tipo muy talentoso. ¿Rani es tu apellido? Rani es mi apellido, sí. No, nunca pensaste si me voy a poner Rani porque era Rani Vizky, Rani Soti. No, es Rani. No, no, es Rani, Rani, Rani. Es mi apellido. Gracias por todo. Gracias a vos, Mago. Ha sido muy generoso. Un gusto. ¿Fuiste bien? Igualmente vos, muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho.